¡Hola! ¡Hola! ¿Cuáles son las noticias? ¡Párenme las cosas guapas! ¡Eso es cacho y lonita compadre! ¡Un besito! ¡Uno es el propio! ¡Mira, mira! ¡Un carterazo que me vengo jalando ahorita un marica! ¡Ya en Juan! ¡Sí! ¡Mira! ¡Revisa a revisa! ¡Mira! ¡Oye! ¡Papete! 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 ¡Esta es la que me gusta! ¡Esta es punto rojo! ¡Dale otro! ¡Para que saque bien bonito esa nota! ¡Vean! ¡Mostruoso con cámara! ¡Otro más vistito! ¡Salió la fumada! ¡Díaz! ¡Vean! Poca maricón ¡Le ha sabido hacer el maricón! ¡Papete! ¡Papete! ¡Toma! ¡Déjame revisar! ¡Papete! ¡Toma! ¡Oye guapo! ¡Esta es huelva! Esa huelva! Esa huelva... Esa huelva... Esa toalla sanitaria... Si el man era gay, tu loco de marica el man Si ese man anda desangrando por loco Lo han hecho desangrando por loco Busca boca de plata Por loco si el loco me hacía esa huevada Uy vaga que traje Uy buscame esa guia Eso Oye, esta un chido todo este man Marico, mira eh Vea Lo que nos gusta Esa es Vea Viste, viste ¿Dónde estaba la secreta? Si vos ya ves Veas ¿Cuántas llaves hiciste? Hay gambas 220, 230 dólares Qué hecho Ñaño Qué tratado Qué hecho para no acabar el llaro Gracias para hacerle con ellos Ya vamos a vacilar es bastante Yo te voy a invitar Para que veas que uno también es propio Qué hecho Ñaño Ya sabes Si Tenemos harto Porque fumar 230 tenemos Y si nos quedamos chidos Y tú si sabes dónde vienen las propias Tranquilo Tú ya sabes También me gusta quedarme es ultra loco Tranquilo Ñaño Ya sabes Ya sabes Nos vamos Nos vamos Déjasele a eso Mátalo 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 Un trachato Un trachato Un trachato Ya coge esa mierda Déjame coger la plata Porque se puede volar Tú sabes Coneta Hasta lo mismo La luna le quieren robar ahorita Déjame guardarles el billete Sabes ¿Sabes qué viking? Pablo Para ver si sota ahí de material Tome Para que vaya a ver un material ahorita Aguanta Aguanta que tú Tenemos otro Otro Porque la pena que yo quiero vacilar Toda la tarde loco Yo no quiero salir porque Este es un billete para mí ¿Ah? Yo te lo devuelvo en el otro ¿Qué hacemos? Acá tengo un camellito bueno también yo Pues no me vas a dar de No puña En la oreja ¿Ah? Yo sé que eso lo vienes haciendo tú Ese camello Pero como pana te digo Pétame gamba nomás Toma Yo confío en tu loco Un billete de gamba Ya sabes que tú también Tiene también tu necesidad Y yo sé que tú no me vas a llevar A morir seco en el desierto Pasa para vacilar Como pana te voy a decir Tú no esto Yo me quiero Yo quiero ñaco Pues no tengo ¿Está bien? Ya Simón ¿Sabes qué? ¿Cuándo es verdad? Vacílate el de tapita Ya Ya Para que le tome foto a la gente Bacán Para que vea que uno no te va a morir ¿Verdad seco? Tranquilo Ya sabes que No lo hago O la parchería Chévere 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 Estamos hechos Estamos hechos Ya tuco Tuco A ver Dime Sigue ese carro que está allá afuera Ya El rojito que está ahí Ya 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 López Vamos a sacar 6 lucas Vamos a sacar 6 lucas Y esa plata Ya 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 Se va a dar la guache Ya Mira Ella se va a dar la guache Ya Tranquilo Y yo me encargo el reto Ya Dígame usted Lo que Vamos a hacer de bola y lo cogemos al man y nos llevamos a esa plata ya mira a lo que el man arranca en el carro ya nosotros también arrancamos atrás el man eso es a lo que va a llegar a la llave para me la atraviesa lo que me atraviesa en el cañón una vez que esté cañonado tú entras papá lo coge y lo arruma para allá ya lleva la cinta preparada para la trompa lo amarramos todo el man aquí una vez que ya está amarrado todo coge el maletín con la plata y sale tú pero si se le aporta se me porta resabía yo me meto un par de a mí no voy a matar y matar todos miren al más nos dejamos amarrado nada más embalado la boca y lo dejamos en su cara ya usted se va a llevar ese carro de conciencia y que un muerto va a poder tener su familia su esposa mañana pasar más se puede desamarrar ya que se vaya con su familia déjalo venir ese hombre ahí mirenos ese es el curso que también es ya esa es ya vos nos vamos para allá fila vamos esa es la plaza el que la deja caer pierde ya yo le voy a ganar así que yo tampoco me estás me ha caído ni la vida pero que haces Elizabeth que haces no te vas a pensar que no es una empleada que te pasa mamá mamá nada más lo hago como fue eso Federico tú no me prestas atención mamá yo no lo puedo amar a mamá ¿por qué no me encierro mejor mamá? ¡encierrame! ¿hasta dónde tiene que llegar contigo? ¡lárgate a tu cuarto! ¿y tú? ¿qué haces con Elizabeth? ¿no sabes cuál es tu puesto? ¿está bien señora? ¡Retírate! ¡Uy! ¡es que tengo que estarse por tanto con esta gente! ¡Chami! ¿es panasense? ¿cómo es si te daño ñaño? O sea ñañito no es lo que te he buscado brodecito tío tengo un camino bueno ñaño ¿sabes? un muñeco ñaño que un mano me va a dar cinco lucas ñaño es en el triunfono ñaño yo ese mano me va a dar cinco lucas ñaño es en el triunfono ñaño yo lo voy a matar tú no yo 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 como siempre tú lo que haces es acompañarme ¿ah? el mano de mi el golpe de tres de la tarde nos vamos a estar esperando vienen al carmen y nos vamos ñaño mi mano me dice mira mi tín decía ya tranquilo ¿sabes qué es eso? aguantame tú ahí que yo me voy a ayudar a los hijos de puta ñaño yo me encargo de matarlo a ese mano tú no tú no te comprometes ñaño tranquilo mira mía quiero que me escuches algo espero que tengas tus cinco sentidos bien abiertos a lo que yo te voy a decir mira la verdad yo ya no te puedo acompañar yo hasta ahorita hasta este momento yo estoy en este bajo mundo mía yo me voy tengo que dejar este bajo mundo te dejo al día lejos de mi grupo tengo que irme a manaví mi familia me está necesitando yo ya no quiero pertenecer a esto porque mi Dios me ha cambiado y quizás si estoy haciendo esto será por la última vez porque estoy aquí contigo y quiero que lo que te voy a decir el consejo que yo te voy a decir creo que siempre te lo grabes y siempre lo lleves presente mío la plena ven está bien eso lo que tú me dices yo te entiendo ñaño yo te entiendo siempre quiero que donde quiera que tú vayas a robar hacer lo que tú quieras pero eso sí lo mío yo ya no qué es la última la última la última de esta vida démonos la última despedida entonces hablamos bien chao te vayas también está bien hermano adiós adiós